Estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia participaron de la décima edición de la UNCE Abre sus Puertas. Durante dos jornadas se dio a conocer la oferta educativa de cada una de las facultades y escuelas, como así también de todos los servicios ofrecidos en nuestra universidad. Soy Natalia, del Colegio Centenario, tengo 17 años y bueno, estaba viviendo la cafera, que me gusta el trabajo social. Me parece bien porque la mayoría de los chicos no saben bien qué van a estudiar, todavía no tienen definido qué van a estudiar, así que me parece una buena idea. Tenían varias becas de alimento económico, apoyo económico y te puedes quedar a dormir, te tienen transporte, todo, me contaban, así que sí, me parece una buena idea. Me parece genial la propuesta, considerando que los alumnos nuestros muchas veces no es algo habitual acercarse a la universidad porque pareciera algo muy lejano, entonces era la oportunidad propicia para que se lleguen, para que conozcan y el que tengan aquí todo junto en un mismo lugar, que es algo para ellos, por empezar que es público, es gratuito y que es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que aprovechar. Muy linda la experiencia, yo creo que están viendo y son chicos que seguramente de acuerdo a lo que se muestra aquí tendrán su oportunidad para elegir y a lo que mejor se pueden adecuar, me parece muy interesante. Mi nombre es Antonella Martín Pompilio, yo soy profesora de agronomía, los acompañamos a los chicos del último año de la carrera, ellos están estudiando para técnicos agropecuarios, están en su último año y que justamente es el día en el que ellos tienen las prácticas profesionalizantes, así que hemos ocupado para ofrecerles a ellos este espacio que nos brindan ustedes justamente para que ellos se informen y vean qué es lo que van a continuar a futuro. Mi nombre es Karen Insaurralde, bueno, soy compañero de los profes aquí que recién hablaron. Es muy interesante la verdad la propuesta que han hecho hoy, nosotros como docentes muy contentos con los chicos porque todos han elegido su gestante y todos están muy entusiasmados y buscar un camino que a ellos realmente les guste como vocación y como profesión para el resto de su vida, que es lo que van a hacer a partir del año que viene. Me parece buenísimo que nos inviten a venir porque también hay chicos, compañeros de que no saben todavía qué están, o sea, qué quieren hacer después de salir del secundario y bueno, está buenísimo de que nos permitan hacer esto. Se firmaron tres convenios marco de cooperación entre la UNCE y representantes de entidades profesionales, con el objetivo de consolidar lazos de trabajo conjunto y colaborativo. Participaron de este acuerdo interinstitucional miembros de la Asociación Civil de Profesores Universitarios de Santiago del Estero, el Colegio de Quinesiólogos y Fisioterapeutas y el Colegio de Psicopedagogos de la provincia. Y estamos seguros que vamos a hacer grandes cosas en bien, no tanto de los egresados de la universidad, sino de la comunidad en general. Desde que nos hablaron la primera vez siempre hemos tenido una muy buena relación, siempre nos han podido escuchar y el convenio ha sido brindado de acuerdo a las necesidades que hablamos, la verdad que eso es muy respetable. Es importante este convenio porque a nosotros nos abre una puerta y a la vez agradecemos el reconocimiento de la universidad hacia este colegio. Y con este convenio para nosotros nos abre muchas puertas para un progreso como colegio. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías compartieron sus experiencias de práctica profesional supervisada en Alemania. Este programa de becas llamado IDEAR promueve y contribuye la movilidad de estudiantes desde su postulación hasta la culminación de la práctica en el país extranjero. Me ha tocado realizar un intercambio en la ciudad de Regensburg, Alemania, que es en la región de Baviera, Bayern. Nosotros hemos tenido un primer semestre de cursado con materias, digamos, que no hemos podido dar cuenta que son muy similares a las dictadas aquí en la ONCE. Nos ha ido muy bien y después hemos tenido un segundo semestre de prácticas profesionales supervisadas que han sido pasantías rentadas. A mí me ha tocado la empresa Strava, que es una empresa internacional muy grande y reconocida mundialmente. Bueno, durante este año ha sido muy fructífero todo lo que hemos podido aprender, tanto académicamente como culturalmente. Y bueno, ha sido una experiencia inolvidable que creo para los chicos próximos a viajar no se van a arrepentir y bueno, espero que puedan realizarlo. Realizó mi práctica profesional supervisada en la empresa Zublim, que forma parte de un grupo de una empresa internacional llamada Strava, que está en toda Europa y también se encuentra en Sudamérica. Algo a resaltar es que aquí en Argentina, en la universidad, nosotros tenemos una práctica de duración de 200 horas, mientras que en Alemania han sido 720 horas. Entre las actividades que he destacado, bueno, más que nada el día a día de la obra y aparte mis tareas específicas, que eran control de armaduras, control de lucidos. También estaba trabajando con el sistema de protección contra incendio, algo muy importante que es en Alemania. Bueno, algo también a destacar que me llevo mucho de la empresa es el trato personal que hemos tenido. Todos estamos en un mismo nivel, no había diferencias jerárquicas, no se notaba tanto la verticalidad. Eso, en particularmente, a mí me hizo sentir muy bien, no sentirme ni menos que alguien, ni más que alguien. Entonces, eso es algo que me llevo, sí, de la empresa. Se firmó un convenio marco de pasantías educativas con la empresa MadFinance. De esta manera, estudiantes avanzados podrán adquirir experiencia práctica y complementaria a su formación académica y contribuirán desde su formación al desarrollo de las actividades en dicha empresa. Notamos que hoy por hoy lo que es el ambiente, el ámbito tecnológico, es algo que está a la vanguardia y considero que con este convenio vamos a poder profundizar, en este caso, el crecimiento profesional de los chicos, en lo que vamos a tomar chicos desde los últimos años, y es una gran oportunidad, porque realmente se abren muchas puertas, no solamente a nivel local, sino también del norte e internacional. Gracias por ver el video.